hola cómo les va acá estoy haciendo una modificación el pack de baterías que yo hice tiene la cualidad de tener 12,6 volt estando cargado al cien por cien y unos 11 amperes de almacenamiento estos aparatitos qrp consumen 3 amperes hora y la potencia máxima la entregan con 13,8 volt entonces le pongo este step up el xl 6009 que según el datasheet soporta hasta un máximo de 4 amperes con un disipador que va puesto sobre el transistor yo aún no lo coloqué porque estoy haciendo las primeras pruebas y lo que estoy viendo acá es que yo tengo una entrega de 7 con este seteo que tengo en el equipo actualmente tengo 7,6 7,8 watts de salida y como verán no tengo ROE cosa que es fundamental en este tipo de equipos para preservar su vida útil tenemos que tener muy muy bien la antena yo ahora le voy a sacar la corriente que ingresa desde la fuente y lo voy a usar con la batería que ya está media no está con la carga completa desconozco qué porcentaje le quedará a la batería pero ahí como verán está tirando casi un vatio menos que lo que me estaría tirando con la fuente vamos a cortar vamos a pasarlo ahora lo pongo en neutral enchufo nuevamente mi pack lo voy a prender ahí fíjense que a ver si les puedo mostrar ahí está en la posición de alimentación externa y presten atención en el voltaje cuánto baja casi nada está muy cómodo y ahí volvimos a tener ese watt que estábamos perdiendo con la batería interna y ahora les voy a mostrar con el otro cable vamos a sacar primero vamos a apagar el equipo ahí está apagado saco el cable que tengo acá con el elevador de tensión y voy a usar ahora este cable que no tiene nada vamos a enchufar acá vamos a ver si podemos seguir el cable no tiene nada enchufo este cable enciendo el equipo y vamos a pulsar ahí estoy con los 12,6 ya deben ser menos de 12,6 porque la batería ya tuvo su uso y fíjense que me está tirando 5,4 watts 5,4 vatios está tirando el equipo vamos a desconectarlo y vamos a pasar la batería y vamos a ver cuántos watts cuántos vatios tira ahora fíjense que notable con qué poquito recuperamos la potencia que no estamos en condiciones de desperdiciar en este pequeño equipo bueno acá les voy a mostrar el cable vamos a sacar estos cocodrilos que había puesto para para el tester y les voy a mostrar en qué consiste este cable bueno tenemos este que va hacia la batería esta punta acá tenemos la entrada el IN positivo y el IN negativo y acá tenemos el LOAD positivo y negativo acá con este tornillo regulamos la tensión de salida que en este caso va a ser 13,8 y esta punta es la que va hacia el equipo ahora yo lo que voy a hacer es voy a hacer un un gabinete que ya vi que ahí en Tinguiverse hay en el que indica con una flecha el sentido en el que aumenta la corriente para que no haya equivocaciones pero de esta manera yo me estoy asegurando que el equipo va a tener la tensión adecuada para entregarme su máxima potencia ahí está con batería y está tirando 6,5 vatios vamos a volver desconectamos acá y conectamos el cable con el step up voy a controlar de que me haya quedado bien si perfecto apago el equipo enchufo enciendo teníamos 6,5 recién con batería y ahora recuperamos ese watt que habíamos perdido por falta de voltaje y amperaje bueno otra otra modificación a los a los packs de baterías que que hicimos para el qrp para tener un uso más más adecuado para que estos equipitos qrp puedan rendir en su máxima expresión eso fue todo amigos cualquier duda me la hacen saber la dejan en los comentarios y será evacuada a la brevedad chau chau hasta la próxima 7,3